Muy buenas amigas y amigos, muchas de vos vos preguntareis cómo debemos actuar cuando ven los fudechinchos. Vamos a contar. Pero qué caray, chinchos. Ya está, Neike. Un día que sitio más bueno para aparcar. Ahí queda estupendamente. Uy, se entrasquea esos chinchos, son 10 euros. Y me hablas en castellano, que yo no tengo porque entende tu puto dialecto. Pues 20 euros, caballero. Pero no eran 10. ¡Ah, caray, mira cómo entendeu! A ver, gatiquiño, para ir a la coruña por donde tengo que ir. Y eso te has que coñer por esta estrada de aquí, dirección Burgos. Adiós. Preguntou por la coruña. Amigo, no me va de ahí que se ahoga baixa de merda das vacas. A mí me hablas en castellano, que esto es España, coño. ¡Con las dos manos, amigo! ¡Así bebe mejor! ¡Ostia, fruta gratis! ¡Eh, oiga! Esas améis a este guindón, largo de... Caballero, nos hemos quedado atascados. Esta gente tiene los caminos fatal. Gallego, haz el favor de llamarme una grúa. No me dirás que se te ocurrió meter un coche en medio de un parque natural. Hombre, no pretenderás que vayamos andando. No, hombre, no, pero si lo que hace esta gente está muy mal. No respetan nada ni se integran. Mira, yo vine a vivir para Equipa Galicia fay un par de meses. Aprendí no idioma, defendo Galicia y hasta me siento galejo. ¡Ah, pero ¿qué pasó? Que ya estás en la casa, rapaz. ¿Ya estás en la casa? ¡Ajúdanos a reforestar un monte galego! ¡Marca un de nuestros coches bravos en Wallapop!